Cuando piensas en armar una computadora, las primeras piezas que se vienen a la mente son el procesador, la tarjeta de video y la cantidad de memoria RAM. Dejamos de lado una de las principales piezas que es la tarjeta madre y donde se conectan todos los componentes de la computadora. Debemos saber exactamente cuál será el uso de la PC para poder elegir un tipo y modelo de tarjeta madre, ya que es la que nos indica qué componentes serán compatibles. De lo contrario, nos limitaremos en algún futuro si queremos hacer una actualización o aumento de componentes. La placa madre se monta dentro del gabinete y este punto es muy importante ya que cuando sea el momento de seleccionar el gabinete, debes asegurarte que tenga el espacio suficiente para integrar la tarjeta madre y distribuir perfectamente los demás componentes, ya que existen diferentes tamaños, aunque el estándar es ATX. En cuanto a marca y modelo de gabinete no es tan importante, ya que dependerá de lo atractivo que será visualmente y si tu presupuesto no te alcanza para comprar uno con muchas lucecitas, no te preocupes, no afecta al rendimiento de la PC, solo te aconsejaría que revises muy bien los materiales de fabricación. Los mejores son de aluminio o acero, ya que permitirán la absorción de vibraciones, aislar la temperatura y facilitar la ventilación en comparación a otros que son de plástico. Otra recomendación es que pienses a futuro y adquieras uno con suficiente espacio para cuando quieras agregar o actualizar componentes, y no tengas que invertir nuevamente. Regresando a la tarjeta madre, en la parte frontal se encuentran todos los puertos para conectar los componentes internos, empezando por el socket donde se aloja el procesador. Cuando vayas a adquirirla, rectifica que sea compatible con la marca de tu procesador, ya que hay diferencia en la arquitectura o forma del socket. Luego podemos encontrar las ranuras para las memorias RAM, y dependiendo el modelo de la tarjeta encontrarás más o menos módulos para las memorias. Otras ranuras que podemos encontrar son las periféricas, donde se conectan las tarjetas de video, de audio y otras de expansión. En versiones recientes de tarjetas madres también podemos encontrar ranuras para memorias de almacenamiento M.2. En la parte lateral encontraremos diferentes puertos para los periféricos externos, y dependiendo el modelo de la tarjeta madre tendremos más o menos conectores. Entonces, cuando sea el momento de elegir tu tarjeta madre, enfócate en el chipset, que fácilmente los podemos reconocer por las siglas al momento de buscar las tarjetas madre. El chipset es el conjunto de circuitos integrados, pues son los encargados de las órdenes y comunicación entre los demás componentes. Los chipset de AMD se dividen en tres, A que es gama baja, B gama media y X gama alta. Una tarjeta madre esencial para edición de video, considero es necesario tenga suficientes conectores SATA, así poder tener suficientes discos de almacenamiento conectados, que tenga por lo menos 4 módulos para las memorias RAM con soporte de altas frecuencias, y dos o más entradas PCI Express.